Álvaro Raúl Matute, bienvenido a Cita con el Espectacolo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que a la expectativa ya estamos a pocos días para que tengamos ya en las pantallas unos pocos con valor. ¿Cómo te sentís? La verdad, un poco nervioso antes de que surga la Premiere y que esté ya en la campeonata cinematográfica. Pero confiamos en Dios que nos va a ir bien porque es un producto de calidad en cuanto a imagen y sonido. Y esperamos que la historia también guste. Bueno, la historia, si nos podés dar un poco de detalles, ¿no? Contarnos tanto, ¿no? Para que la gente vaya a verla. ¿De qué trata? Porque se trata de un grupo de policías que se pudieron juntar para poder hacer las cosas con recursos muy limitados para poder vencer una banda de delincuentes que estaba azotando el país. También trata de ver cómo se trabaja el crimen organizado. Y algo que es importante rescatar, que no existen policías malos, sino que tal vez delincuentes infiltrados en la policía. Eso es un punto que debe quedar muy claro. Las limitantes, sobre todo, y lo que queremos es que la ciudadanía vuelva a confiar en la policía, ¿verdad? Y lo que se basó en el libro Unos pájaros de Belén, es el libro escrito por Mario Berríos. Por eso, Unos Pocos con Valores está basado en hachos reales. Más sin embargo, las historias y las situaciones son diferentes, con nombres diferentes, para evitar cualquier suspicación. Bueno, da alguna pena, ¿no?, que este tema, los hondureños no tengamos tan a flor de piel por la inseguridad que vivimos. Pero al mismo tiempo, rescatar el valor de la policía en nuestro país, donde nosotros, y me incluyo, le hemos perdido un poco de credibilidad al cuerpo policial. Sí, por eso mismo, lo que te digo, hay delincuentes infiltrados en la policía, pero cada vez va mejorando. Y esta película va en un sentido de doble vía, porque tanto que la ciudadanía se dé cuenta de que hay policías honestos, que van a hacer las cosas bien, y también la policía se va a dar cuenta de que hay gente deseosa de que ellos hagan las cosas bien. Entonces, en vez de que sean unos pocos con valor, esperamos que más adelante sean muchos con valor. Correcto. ¿Cuánto tiempo estuviste en la grabación, en la filmación de la película? Bueno, solo en preproducción, fueron tres años. Y durante ese tiempo recibimos capacitaciones, y también recibimos cursos dentro de los cobras. Estuvimos recibiendo cursos de protección de adinatarios, abordajes y desabordajes de vehículos, de movimiento, posiciones de tiro. Pero, bueno, la verdad que recibimos cursos que reciben los cobras en tiempos resumidos, ¿verdad? No el tiempo que ellos reciben, sino que tal vez tres, cuatro días recibiendo cada curso, ellos lo reciben durante semanas o meses. Porque los cobras nos dijeron, a ustedes les va a costar ponerse tu uniforme. Y nos hicieron, lo que hacíamos papel de policía, tuvimos que estar en los cobras. Un curso aquí en Coeco, Tegucigal, Padojo, en San Pedro Sula, y al final nos encerraron con lacrimógenas a todos. Así que, vivimos eso. O sea, un saludo para los cobras, con mucho cariño, todo el trato preferencial que les dieron. Pero es cierto, el respeto, o sea, uno tiene que ganarse el ponerse el uniforme de un cobra. Así es. Te quiero contar algo que, desde que me pongo el uniforme, en los cobras, cuando me lo puse, los oficiales que estaban por ahí cerca, me cuadraban, me daban parte. Y yo igual seguía el juego, pues, logré, gracias a Dios y a la capacitación que nos dio, caracterizar bien al personaje. Entonces, me gustó que ellos creyeran que ellos, que son oficiales, que creyeran que ellos también eran oficiales. Para mí era un gran logro, pues, porque si ellos lo creen, mucho más el público. Y entonces, ¿qué me imagino? Que cuando ya mire toda la gente la película, en la calle te van a hacer saludos, toda la gente. Cuidado, ahí viene el comisario, tengan cuidado. Espero poder pasarme los demáforos en amarillo. Oye, esta película, viendo el tráiler, se siente una diferencia muy marcada, sin ánimo de comparar, quiero aclarar eso, pero con las anteriores películas indoreñas que hemos visto. Por ejemplo, la escena que aparece en el tráiler en el parque central de San Pedro Sol es algo impresionante, y solo es un pequeño fragmento. Me imagino verlo, o ustedes en el caso de hacerla, ¿no? Esa fue la escena más difícil de hacer, la verdad. Empezamos a las 4 de la mañana, en el tiempo de preproducción, y ya después de las 5 y media, 6 de la mañana, ya iba llegando la gente al parque. Algunos se daban cuenta, porque vieron a la policía que estaba coordinando los barriónos a nosotros, y se les coordinó con ellos, y ellos ayudaron prácticamente, ellos fueron actores dentro de la película, porque se les dijo, bueno, cuando escuchan los disparos, ustedes caminan normal, pero cuando escuchan los disparos, se tiran al suelo. Obviamente siempre llegaba gente nueva al parque, y salía corriendo porque no sabía qué estaba pasando, entonces fue la escena más difícil de grabar, pero esperamos de que todo salga bien. Bueno, esta película, de verdad, no es porque tengamos aquí a Álvaro, y aparte del elenco de la película, vale muchísimo la pena, vaya a verla. Te tengo una pregunta, la percepción que tenías de la policía antes de hacer la película, ahora, ¿te cambió en algo la película? ¿Qué fue lo que cambió de tu idea? Bueno, siempre he creído en la policía, mas sin embargo no sabía qué tan ilimitados estaban en recursos. Los cobras, por ejemplo, es el escuadrón élite de la policía, que es el que mandan al final, cuando no puede la policía, ellos son los que mandan, a los cobras. Entonces ellos, el trabajo de ellos es muy delicado, el uniforme que andan, el chaleco que no se lo quitan en 24 horas, o si les toca turnar, si en 2, 3 horas que lo andábamos puesto nosotros, que pesa como 10 libras, grabar y grabar escenas, repetir y repetir escenas, casi no te mallamos, es muy cansado. Quería decirte algo sobre lo que hablabas de las otras producciones. Cada producción tiene su mérito, simplemente este es otro tipo de producción, grabada con, gracias a Dios tuvimos un equipo cine alta profesional, una cámara especial y el sonido que está en Dolby 5.1. Pero todas las películas hondureñas tienen sus méritos y hay que apoyar todo el cine hondureño. ¿Esta película va a ser proyectada, lo sea más importante, en Tegucigalpa, San Pedro Sula? Va a ser proyectada en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Progreso y Seiba. La premiere en Tegucigalpa es el próximo miércoles 18 de agosto, en San Pedro Sula el 19, en Progreso el 20 y en Aceiba el 21. Sin embargo, desde el viernes, viernes 20, va a estar en todas las salas de Cinemar y Metrocinemas. Son alrededor de 8 o 9 salas a nivel nacional. Perfecto, ¿proyectos a futuro con la carrera de cine, mi querido Álvaro? Bueno, pues, espero que el productor me tome en cuenta, el director, para poder hacer un personaje. Y el productor te puede hablar de unos proyectos que son muy ambiciosos para el futuro, ¿verdad? Bueno, perfecto, entonces, así que ya lo sabes, nos pongamos con valor próximamente en el cine. Muchísimas gracias, esperamos verte en la calle y hacerte el saludo próximamente. Vencer a morir, señor. Perfecto, corte comercial, ya volvemos.